¿Qué suena? Debe ser, mi hermano. Era tarde. Estaba cansado y no entendía las palabras del teléfono. Me senté otra vez en la silla a seguir esperando. Pero, ¿a quién estoy esperando? Solo recuerdo que había llegado cansado. Aún me duele la cabeza. Con tan solo intentar pensar, huele a quemado. Me pregunto si esa llamada era importante. No quiero seguir pensando. Estoy bastante cansado. Siento que estoy esperando a alguien. Es mejor que suba a dormir un rato. El bombillo se quemó. Mejor espero a que mi hermano lo repare. Mi hermano, eso estoy esperando. Se hace tarde y no lo veo en la casa. Llegué tan cansado que solo me senté en el sillón a dormir. Siempre me reprocha que estoy agotado. Pero es que el trabajo no me da tiempo de descansar. Parece que ya ha llegado. Empieza a ser bastante frío. Así que mejor encenderé la chimenea. Eso sonó en el segundo piso. Al acercarme al cuarto, veo la puerta abierta. ¡Suscríbete! Olvidaba que mis sobrinas estaban aquí. Después de todo, esta es la casa de mi hermano. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué suena? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.